Autoridades investigan aterrizaje ilegal de avioneta en la Altagracia proveniente de Venezuela. El Ministerio de Defensa, el Instituto de Aviación Civil, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, y la Procuraduría General de la República, PGR, investigan el aterrizaje irregular de una avioneta que fue hallada en unos cañaverales de la provincia La Altagracia. Las primeras informaciones indican que la aeronave bimotor Piper Seneca II, tipo 810C, de matrícula brasileña, PTEGU, habría despegado de una zona no establecida de Venezuela. Los radares dominicanos avistaron de la aeronave alrededor de las 10 de la noche y la Dirección de Defensa junto a operaciones de la Fuerza Aérea dieron la alerta. Esto fue seguido del despegue de una aeronave A29B Super Tucano que obligó a los ocupantes de la aeronave a hacer un abrupto aterrizaje en un campo de caña del Baté y la Romanita. Inmediatamente las unidades de reacción táctica de la DNCD fueron movilizadas y al llegar al lugar encontraron en el interior de dicha aeronave accidentada varias evidencias. Entre lo confiscado estuvo rutas de vuelo, varios GPS, dos garrafones de combustibles, un teléfono satelital y documentos personales. Tras continuar con el seguimiento al caso, las autoridades interceptaron en la autovía del Este, a los conductores de una jipeta que se trasladaban en actitud sospechosa, originándose un tiroteo, durante el cual los desconocidos lograron evadir la persecución y se intentaron en unos cañaverales. En medio del incidente los individuos dejaron abandonada la jipeta marca Grand Cherokee y se desconoce si uno de ellos resultó herido, leía el comunicado de las autoridades. La DNCD realiza amplios operativos, junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para arrestar y poner a disposición de la justicia a los integrantes de esta estructura criminal. En cuanto al vehículo confiscado, se ocupó en su interior un teléfono celular y documentos personales.